Actualmente en la versión estable de Android Studio tenemos la opción de actualizaciones en vivo en las previews. Es verdad que cuando esta versión, la de Electric Hill, estaba en beta, también se podían hacer actualizaciones en vivo cuando se ejecutaba la aplicación en un dispositivo, ya sea real o virtual, pero por alguna razón cuando la promocionaron a versión estable lo dejaron fuera. Supongo que había algunos elementos que pulir.